¡Para allá! ¡Hostia! ¡Y para allá me voy a ir ya! ¿Y no sería lo suyo primero explorar esto de aquí quizás? O no sé, o por aquí abajo. El sweepa este sí que me molaría pillarlo. A ver, ¿cuál llevo equipa? ¡Vuelve, vuelve, beacon! ¡Que te estoy viendo de venir! ¡Toma! Bien, bien. Sigue pillando ahí a muerte. Debería de vender cabrones o algo. ¡Se ha quedado el boss! ¡Sus huevos, no! ¡Toma! ¿Y tú? ¿No te quedas? ¡Pues muere! ¡Huy va! Lo siento, amigo. A pillarla y vamos a cruzar para allá. A ver qué... qué se nos presenta por esa zona. ¿Qué es eso? ¿Cofre? Tiene pinta. Venga, va. Lo voy a coger. ¡Volcán negro! ¡Uh! ¡Calor! ¡Ah, qué bien! Esos son vixen. O sea, no puedo estar aquí. Tengo que hacerme ropa contra el calor. Joder, ni un pequeño vistazo me vais a dejar echar, cabrones. Pues nada, vámonos, vámonos. Hay que hacer la armadura. Me guste o no. Tenemos un floppy. Huevo negro. Tenemos un mau. Estás Lili y Lilen. Pasa a escena. ¡Hala! Bienvenidas. Voy a ir a venderle. Voy a ir a venderle algún pal, tío. Porque estoy viendo... ¿Qué? ¿Pero qué les pasa a los gatos, tío? Te traigo... A ver qué vendes, ya que estoy. Me interesa, no me interesa, no me interesa. Bueno, este tiene huelga de hambre, pero... Y no me interesa. Adicción al trabajo. Pero 9.000. Te vas a comer... Lo que yo te diga. Te vas a comer, amigo. De hecho, le voy a vender ya. Mira. ¡Pum! ¡Pum! Ahora, quitamos unos cuantos huequillos. Bueno, por lo menos he despejado unos cuantos huecos. Ya ordenaré, según los vaya teniendo. ¡Madre de Dios! Te quejarás, ¿eh? Ahora... Dinero no me va a faltar, desde luego, en este juego. Es que la próxima tardas bastante en desbloquearla. ¡Venga, va! Armadura de metal refinado y mi fuga. Pues vamos a hacerla. Y puedo hacerla del frío también. ¡Hostias, eh! Iniciar producción, va. ¡Ojo! ¡Joder, Lunari! ¡Cómo curra, eh! ¡Hala! Ultraesfera. Por fin tengo ultraesferas, eh. ¡Ojo! ¡Guau! Huevo rugoso gigantesco. ¡Otro warset! Bueno. Tenemos un green tail. Bueno. Un gumos. Bueno. ¡Ojo! ¡Bien, ovejita! ¡Bien! ¡Hala! Armadura de metal refinado y mi fuga. 150 y 180. A ver. ¡Anda! Está guapa, ¿eh? Bolsa de comida gigantesca. ¡Venga, va! ¡Hala! A ver si puedo traerte estos que te ayuden. A ver. Bolsa de comida gigantesca. Me sirve. Ven, Lunaris. Ven. Te vamos a currar tú y yo. Mira. ¿Ves estas baliñas? Pues hala. A currar. Hay un brilloso por aquí. ¿Qué cojones? ¡Anda! ¡Un cremys! ¡A por él que voy! ¡Qué inesperado, eh! Ven, cremys. Ven. Que te voy a dar lo tuyo. Que a ti no te tengo, amigo. ¿Qué? ¿Qué es eso que ha hecho? Vamos, cremys. Que te vienes para la familia. Ahí está. ¡Hala! Un brilloso más. Y con glotonería. La madre que lo parió. ¿Qué? Vaya. Vienen los pal salvajes. ¿Dónde? Por el otro lado. Sí. A ver, Bicom. Son Incineram y Juanchos. Pero con el palo, ¿no? A ser posible. Toma. Toma. A ver si puedo hacer cadena. Ya que están aquí. Espera. Que me habéis enfadado. Corre, Bicom. Vamos, vamos. Que es que hay muchos. ¡Ahí va! ¡Uno no también! ¡Hostias, eh! No. No le voy a pillar a ninguno. Espera, 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 espera. Espera. Van a morir. Hasta el Nod va a morir. No veo nada, no veo nada. Dale, dale, dale. Dale, dale. ¡Buah! Nada, nada, nada. ¡Nada! ¡Nada! ¡Buah! ¡Pilla ese por lo menos! No lo va a pillar. Hay muerte y destrucción, eh. Han muerto todos. Han muerto todos. Queda uno aquí detrás. Ah, no, ya está. Nada, no ha salido bien. No ha salido como yo quería, pero bueno. Porque tengo frío. ¿Qué mierda, tío? ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡No! ¿Ya? ¿Se ha dejado de extender? ¡Hostias, eh! ¡Qué peligro! ¡Qué putada! Este me hubiese gustado pillarlo, tío. ¿Nos vamos a ir? No. ¿Nos vamos a ir a...? Hacia acá. Hacia esa zona. ¡Adiós! Mira la de estatuillas que hay, eh. Voy para allá y cojo esa. Según voy, voy a pillarla. Aquí cojo las 30. Vamos, ya te digo yo que sí, eh. Tenemos estatuínchi por aquí. Píllala. Estoy viendo más por allí. Pues voy a ir a por ella. Ya que estoy... ¡Oh! ¡Pirim! Espera, 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 espera. Este tiene que ser mío. Prepara las bolitas. ¡Adiós! Venga, va, quédate. Es una puta mierda de esfera, pero quédate, majo. Me gustaría registrarte. No quiere. Se niega. ¡Au! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Ya está bien! Quédate ahí. No se va a quedar. No se quiere quedar, no. ¡Anda! ¿Puedes parar de esquivarme? Venga, quédate. Vamos, vamos. ¡No, tío! Pedazo de cabrón. ¡Quédate en la bola! No se quiere quedar en la bola. Bueno, pues está bien. No quiere, se niega. ¡Vamos! Nada. ¡Au! ¡Au! ¡Te voy a capturar, eh! ¡Me suda la picha! ¡Ojo! ¡Bien! Pirin. Todo su cuerpo emana un calor aficiante y tiene una resistencia abrumadora. Si te montas sobre él, ten cuidado de no quemarte. No, tranquilo. De momento no. Mira, ahora sí tengo calor. Ahora hacemos así. ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! Eso ya me va gustando más. Tenemos esta tu inchi. Give to me. Eso que suena viene de aquí. ¡Ay! Dame la esta tu inchi. No veo esta tu inchis, pero esa sí la veo, eh. ¿Qué os creíais? ¿Que no la iba a ver? Flipaos. ¡Hala, para mí! Y ahí estoy viendo otra. ¡Ah, por ella que voy! Esta tu inchi del Istmo ni allí veo. Otra. ¡Ah, por ella que voy también! ¡Hala, pillad! Y ahí arriba hay una que no he cogido antes. Con lo cual, ¡ah, por ella! ¡Vamos, beacon! Give to me. ¡Hala! Bien, volvemos. De momento... ¡Hostia, mira qué estatua hay ahí, eh! Hay un boss. Pues posiblemente. ¡Ahí va! Mira, una esta tu inchi. ¡Ah, por ella también! Y tenemos... Vale, espíritu de palmeriano, moneda de oro y pan. Vale. Y esta tu inchi. ¡Muy bien! ¡Coño! ¡Mira lo que hay ahí! ¡Otra! ¡A por ella! Y esta tu inchi. For me. Thank you, thank you. Hay un TP más para adelante. Sí. Vamos, vamos a por el TP. ¡Hostia, qué zona, eh! ¡Hostia, qué zona! ¡Pum! TP. Y... ¡Pum! ¡Munición tosca. ¡Munición tosca! ¡Joder! ¡Buah, eh! ¡Buah! Para allá no. Todavía no. ¡Uy! ¡Qué pedazo de huevo! Este es gigantesco. ¡Ah, no! ¡Es grande! Bueno. Y... ¡Cofrecín! ¡Pumición tosca! ¡Plano de armadura de metal resistente al frío 1! ¡O vale! ¡Ha sido ya las Islas Pequeñas! Mira, esto es lo que tengo. De momento. ¿Dónde las flores? ¡Ah, no, no! Todavía no. Iré, pero de momento... A la del sur deberías ir antes que al volcán. ¡Ah, sí! ¡Vaya! Bueno, lo voy a explorar por lo menos. Lo voy a explorar. Por lo menos para dejarlo registrado. ¿Sabes lo que te quiero decir? Mira, otro TP. Luego vamos para allá. Voy a seguir rodeando. Los bichos de esa isla son level 20 máximo. El volcán y dos bichos level 50 que te lo explican. O sea, los bichos que salen aquí abajo, dices. En esto. Debería irme aquí primero. Bueno. Pues se me han cambiado los planes. Venga, vale. Vámonos para allá. Venga, va. Vamos a explorar el trocillo aquel de isla. A ver qué hay por allí. Ya vendremos a explorar esto. Por lo menos la armadura ya la tengo. Así que una cosa menos. Juro que me deja alguna estatuinche por aquí. ¡Mira! Hablando de todo un poco. Joder, si antes lo digo... ¡Dámela, dámela! ¡Allí es donde tengo que ir! ¡Hostia, eh! Pues tiene buena pinta, debo decir. Pues vamos para allá. De esta forma no pasará nada, ¿no? Aunque me quede sin estamina. ¡Hostia! ¡Qué mal rollito meterse así al agua, eh! Menos mal que voy con un bicho volador. Ahí se aleja la isla principal. Y se acerca esa cosa. A ver esto. ¿Esto es zona peligro? Hmm. No tengo miedo, eh. No tengo miedo. Soy destructor. Llevo buen equipo. Llevo armamento. Llevo de todo. De todo llevo. Área protegida, uno. Así. Pero ¿y qué me estás contando? ¿Qué me estás comentando, Iner? No hay ni una pelotita, tío. ¡Qué raro! ¿Dónde están las pelotitas? Anda de... ¡Violet! ¡Anda! Violet, pero que no es vos. Es Violet salvaje. Espérate. Cometiendo un crimen. ¡Me ayuda la picha! Mira por dónde me paso yo tu crimen. Toma. A ver quién viene a mí a detenerme. No te escapes. Te voy a meter así. Quédate ahí, anda. Pero cometiendo un crimen, ¿por qué? Venga. ¡Hala, ha pillado! ¡Hostia! ¡Ey dir dir terra! ¡Qué guapo, eh! Date un paseo y farmea cofres. Manual avanzado por dos. ¡Un zafiro! Tienen poco level. Si pisas en la isla, comete crimen. Pues me suda la picha. Espérate, que le voy a pegar a este. ¡Y a él! ¡Hala! ¡Píllalo! 13%, ¿eh? Esos manuales son los que te digo. Vale. Sí, como los que te encuentras de vez en cuando en las... En las cuevas. Que también están en las cuevas a veces esos manuales. Muy de vez en cuando. Pero sí. ¡Venga, hombre! Tío. No te hagas el remolón. Vale. ¡Bien! ¡Registro! El que tenga los cuernos más duros se convierte en líder. Pero si los pierde, perderá también su título. Cuando eso ocurre, abandona la manada y retorna tranquilo a la tierra. Mira, y floreciñas de estas. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Azurobe! ¡Azurobe, chiquitín! ¡Píllalo! Vaya. ¡Qué lanzamiento de mierda! 19%. 19%. Vamos, Azurobe. Quédate, hombre. Quédate. Tú puedes. Quédate, Azurobe. Quédate, amigo. ¿Bien? Mal. Bueno, pero ¿qué le pasa a este bicho? Cometiendo un crimen, pero no me aparece lo de guantes. ¿Por qué? ¿Quieres pillarlo, tío? ¿Quieres pillarlo? ¡Madre de Dios! ¡Venga! Nada, oye. No quiere. Se niega. Ojo. Ay, Azurobe, de verdad. Quédate, por favor. No se quiere quedar. Es imbécil. No me lo puedo creer, tío. Es que de verdad. Buah. Azurobe. ¿Qué vacil es este? ¡Y! Es que me tengo que reír. ¡Joder! Le iba a pegar un tirillo, ¿eh? ¡Madre de Dios! ¿Qué te pasa, Eidir? ¡Uy! ¡Que lo mato! ¡Venga, cásturalo! ¡No, cabrón! ¡Au! Coño, cásturalo. Joder, mira otro cosprea. Por el que voy ahora. Vamos, quédate. ¡Bien, Eidir! ¡Sí, señor! ¡Eidir, Eidir! ¡Terra! Suena bien y todo, ¿eh? A ver, ¿qué tenemos aquí? Zafiro y un manual avanzado. Vale. ¡Adiós! Espera, espera. Ven, ven. Fruta técnica de agua. Quallet y zafiro. Vale. Sirve. ¡Coño, Penking! ¡Hostia! Espera, espera. Espera, amigo. Que te voy a pillar. Pues, ¿qué te pasa? ¿Qué hace? Flipao. Toma. Toma otro. Te voy a dar el cuerpeciño. Venga, va. Píllalo. Venga, quédate, hombre, Penking. Mira, otro Azurobe ahí al fondo. Vamos, quédate ahí, coño. No se quiere quedar. Se la pela. Venga. Bien, Penking. A la huelga de hambre encima, ¿eh? No es malo. A ver, Azurobe. Que no te voy a hacer nada. Solamente te quiero capturar un poquito, hombre. ¿Sí? Toma. Uy. A nada le he dejado a nada. A una mijilla. No empieces, Azurobe. No empieces, por favor. Sí, empieza, sí. Sé que empieza. Ahí subo a level 42. Puto amo del fucking conio. Sabes lo que te quiero decir, ¿no? Y Betumín. Plano de armadura de metal 3 y zafiro. Vale. Petalia. Anda, mira dónde está Petalia, ¿eh? Tenemos zafiro y plano de yelmo de metal 1. A ver, Petalia. Que te voy a dar lo tuyo y lo que no supiste retener. Ha dolido, ¿eh? Y tanto que le ha dolido. Perdón, Petalia. Perdón. No quería. Te lo prometo que no, ¿eh? ¡Hombre! ¿Qué tal, amigos? Quédate, anda, Penking. No te hagas derrogar, por favor. Sí se va a hacer derrogar. Más o menos. Cambian a lo largo del día. Ah, vale. Están los mismos al final, vale. O sea, si vengo de noche, puede ser que salga algo diferente aquí en esta isla. ¿No? Voy a hacerme cadena de estos, ¿eh? Vais avisados. Fruta técnica de tierra, tornado de arena y zafiro. Y más flores. ¿Qué te pasa? ¡Buah! Lo he destruido. A ver, Azurobe. Vaya tiro de mierda. Vamos, quédate ahí. Venga, va. Tírate el rollo. ¡Au! Si pasas aquí un buen rato, al final te salen todos, vale. ¡Hala! Cuatro Azurobes. Bueno, espérate, espérate, espérate. Espérate que aquí hay otro. Me ha hecho la esquivadiña en el momento oportuno, ¿eh? ¡Hombre, que si me voy a hacer la cadena! Ya te lo digo yo a ti que sí. ¡Ey! Que te quedes ahí, hombre. Que te quedes ahí. ¡Ah! Que duele. ¡Bien, Azurobe! ¡Bien, hombre, bien! 5 de 10. ¡Ah! ¡Mira quién está ahí! Griswold. A por él que voy. ¡Coño! Mira dónde sale Griswold. Aunque sí, ¿eh? Pues espérate. ¡Hostia! Que estés duro, ¿eh? A veces es duro, a veces no tanto. Pues por donde le da. ¡Ey, Virterra! Que voy a por ti, ¿eh? Ven, 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 ven. Ven, que te estoy viendo de venir. Se la da en el cuerno. ¡Ah! Se ha quedado a nada. ¡Ah! ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¡Quédate! ¡No, hombre, no! Flipao. Venga. Hombre, bolitas de estas tengo para un rato, la verdad. ¡Uy! Como venía, ¿eh? Si no siempre te... Si pasa aquí un buen rato, al final... Si no, siempre te molestan los guardias. ¿A mí no? ¿No? ¿Ya ves que no? Igual depende del level, ¿no? O no tiene que ver, no lo sé. ¡Hala, ha pillado! ¡Vámonos! ¡Qué lástima, Zurobe! ¡Qué lástima, tío! A ver, lo mato. ¡Oh, bueno, bien! Me sirve. ¡Ve! ¡Oh, y a la primera! ¡Hala! Y si le hago esto al Penkin, ¿qué pasa? Se muere, ¿verdad? A ver, vamos a probar. Ah, pues no. ¡Puto amo del fucking coño, coño! Sí, sí, digo que hay veces que no te molestan. ¡Ah, vale! Mejor, mejor. Mejor para mí. Eso que me ahorro. Venga, Penkin, no te hagas derrogar, por favor. Sí se va a hacer derrogar, hombre. ¿Qué cosas tienes, coño? Quédate, Penkin, por favor. No podrías tener menos vida, tío. Quédate, Penkin. No me hinchen las bolas. ¡Bien! ¿Cuántos van? 5 de 10. Bueno, poco a poco. El icono es en medio. Podría estar, o sea, en la parte de arriba. No hay en todo el medio, tío. Dale, Azurobe. Lo voy a matar. ¿Qué pasó? Este culi cagado. Si le meto así. Bueno. ¡Quieto, Azurobe! ¡Quieto! ¿Qué hace? ¡Hala! Pillao. A la primera. Bien. 7 de 10. A ver este. ¿Es efectivo? ¿Por qué? ¿De qué tipo era Penkin? ¿Hielo o agua? ¿Y por qué es efectivo el ataque de tierra? No lo entiendo. A ver. Tú. Bueno. Venga, va. Píllalo. Salen, pero tienen menos tiempo de respawn. ¿Quién? Grisbol y Petalia. Vaya, por Dios. Me he tenido que cargar a los dos complicados. ¡Hala! Pillao. Cuando os quedáis así, da todo el gusto. De verdad, ¿eh? Así da todo el gusto. A ver tú. Me sirve. Y tira para adentro. ¡Hala! ¡Bien, tío! Así, así mola. Así mola. Físico fortachón, ¿eh? Cuidado. 10.000 de experiencia me da cada uno. ¡Guau! Venga, va. Siguiente. No es nada personal, Eikdir. Es solo que soy un obseso de las colecciones. Y os quiero tener a todos. Y con cadena y de todo, ¿eh? Venga, va. No, hombre, no. Quédate, por favor. Quédate, por favor, amigo mío. No se quiere quedar. No se quiere quedar. El pedazo de flipao. Me cago en tu puta madre. Uno de tus pal tiene hambre. Ya estamos. ¡Hala! Pillao. Hostia, como llevo el inventario, ¿no? Por cierto, voy a gastar esto. ¿Se te da un punto cada uno? Venga, para adentro. Me sirve. A ver, Eikdir. Hostia, ¿eh? Espera, espera. He cogido un trozo de carbón. Que no lo quiero. Ah, lo ha pillado. A la number one. Tienes que causar a los vendedores furtivos de Pals. Sí, también. Lo tengo que hacer, sí. A ver, tú. Pilla. No huyas. Bueno. ¡Ah! Que duele. Imbécil. Vaya. No quería hacer eso. Tú porque hay veces que me atacas y hay veces que no. A ver. No le he pillado. Tía, ¿eh? Venga, va, Penky. Quédate. ¡Ay! Quédate, hombre. Quédate, por favor. Pero si no les atacas, no empiezan a tocarte las narices. ¡Ah! Vale. Está bien saberlo eso. ¡Ojo! ¿Quién me ha atacado? ¿Ha sido él? Ah, la ha pillado. Me creía que había sido por detrás, la virgen. Muy bien, Penky. Faltan cuatro más. Igual lo mato, ¿eh? Si le pillo, claro. ¡Toma, de rebote! Tienes level ya, ¿eh? Que te quedes ahí, por favor. ¿Ves cómo había que venir aquí antes? Sí. Sí, sí, sí. Yo no te lo niego. Pero he visto el volcán allí cerca y he dicho, pues, vamos a explorar el volcán. Pero sí, sí. No me imaginaba que esto se podría ceder. Ya, yo lo veía desde lejos y digo, va, ya iré. Toda la ración. Venga, quédate. No, hombre, no. No tengo prisa, ¿eh, Penking? Venga, quédate, por favor. Venga. ¡Ay, qué cabezón! ¡Ay, qué cabezón! ¡Bien, Penking! Ya estaba bien, hombre. Siete de diez. Tres más. ¡Azurobe! Ven aquí, ven. Bueno, y ahora te hago así y te mato. ¿Por qué? Pues no lo sé. ¿Pasan qué cosas, Azurobe? ¿Qué le vamos a hacer? Oye, hola. Espérate, ¿me esperas a que se recargue? Sé buena onda, sé buena onda, sé buena onda. Y pum. Me ha hecho pupa, ¿por qué? Uy, casi lo mato, ¿eh? Es que esta ballesta es... Es peligrosa. ¡Hala, Azurobe! Pillao. Más flores. Ocho de diez. Dos Azurobes más, ¿eh? Como por ejemplo este, mira. ¡Ay, qué susto! Pero, ¿por qué me atacáis después de un rato? Déjenme en paz, por favor. Déjenme en paz. Solo quiero pillar a Azurobe. No me toques los huevos, ¿eh, guardia? Azurobe, quédate, por favor. No me toques los huevos, te estoy diciendo. Vamos, píllalo, Azurobe. Píllalo, píllalo. ¡Au! Bien, Azurobe pillado. ¡A la dios! Se han puesto a atacar ahora, coño. No podía meterse las manitas en el culo, tío. ¿Cuántos Azurobes? Me falta uno, ¿verdad? No me he fijado. Como estaba en plena huida... Voy a pillarlo, por si acaso. Espera, pistola, por favor. ¡Uy! ¡Hala! Vamos, Azurobe. Hay mucho guardia pesado aquí, ¿eh? Ahora sí, cadena de Azurobes. Me sirve. Quieto, quieto. Vamos, píllalo. Te rebote, además. Bien, a la primera. Joder. Dos más, dos Eikdil más. ¡Hombre! Mira quién está aquí. Ahora lo mato otra vez. Espera, pistola. Por si acaso. Vamos, Grisball. Que te vienes. Que te vienes, he dicho, hombre. Venga, va. Quédate ahí. ¿Bien? Mal. Quédate, Grisball, por favor. Bien, pillado. Dos de diez. El primero realmente es Zoe. Cuando capture a Zoe, pero... Pero si los quieres tener, no te quedan más huevos. A ver, Eikdil. ¡Anda! La pasaporto al medio. Espera. Toma. Me cago en la madre que lo parió. Se me han juntado ya todo, Eikdil. Mal vamos, eh. Mal negocio. Pistoliña. Tiriño. Y venga, pa' adentro. No, pa' adentro, he dicho, hombre. Hazme el favor. Venga. Bien. Cadena. Me falta uno. Uno más. Hola, señor guardia. Espérate. Señor guardia. Eres level diez. No quería matarlo, eh. No quería. Espera, señor guardia. Pilla esto. Y si no, te hago... What? ¿Qué cojones? ¿Dónde está? No quiero atacaros. Solo... Pero, ¿por qué desaparecen? Vale, perdón, perdón. Ya no taco más, ya no taco más. Solo a los bichos, solo a los bichos. Me he equivocado. No sé si he gustado llevarme una petalia. Por lo menos una. Y hacer la cadena de los que he dicho. A ver tú, imbécil. Venga, va, píllalo. Perdonen, señores guardias. Ahora ha pillado. Cadena de egg deers. Bien ahí, hombre. Bien ahí. Y pingüinito. Pingüinito. Venga, va. A por él. Déjenme en paz, eh. Es Goku. Sí es verdad que es Goku, eh. Hace teletransporte. El xío puta. Vamos, Penking. Quédate, hombre. No te hagas el remolón. Bien. Van 8 de 10. Uno más. O sea, dos más, perdón. Elfidrán. ¡Hostias! Elfidrán también sale aquí. No huyas, amigo. Déjate atrapar. Sé bueno. Que tienes una cara de inocentón. También sale. Sí, sí. Vamos, Elfidrán. Déjate pillar. Bien, Elfidrán. Ala. Dos de 10. Otro Elfidrán. No lo puedo dejar pasar. I'm so sorry. Espera. ¡No! A ver, a ver, Elfidrán. Quieto, quieto ahí, quieto. Vamos. Quédate ahí. Quédate, por favor. No te quedas. Bueno, pues nada. Quédate, Elfidrán, por favor. No se quiere quedar. O sea, como vuelan las bolitas, eh. Quédate, Elfidrán, por favor. Me voy a cagar en todos tus muertos. Quédate, que me están disparando. Se van a cargar a Beacon, eh. Que no quiero dispararos, guardias. No quiero dispararos más, tío. Bien. Se quedó. Se quedó Elfidrán. Se quedó. Otro Elfidrán. ¿Esto qué es cachondeo? Venga. Bien, Elfidrán. Bien, Elfidrán. Sí, señor, hombre. Cuatro de diez. Toma. Toma, imbécil. Un tirito. Ahí va. Espera, espera. Venga, va. Quédate, Penkin. No me toques las pelotas, por favor. No. Mira ese. Vamos, Penkin. Quédate. Bien. ¿Qué es eso? Ah, otro Velvet de estos. Violet, perdón. Velvet. Anda, que estoy yo bien. Hombre. Ya que estás aquí, amigo. Pues habrá que pillarte, ¿no? Vamos, quédate ahí. Venga. Bien. Qué puto amo. Motherfucking conio. Joder. Lo siento, Penkin. No te enfades. No te enfades. Se nota el tamaño con el otro, ¿eh? Vale, pillado. Ala, de puta madre. Cadena de Penkins. Once mil de experiencia. Mira. He subido al nivel 42 en la isla. Y he vuelto a subir casi otro nivel más. Increíble, ¿eh? Yo creo que por aquí detrás no hay nada, ¿no? Sí. ¿Habrá algo por aquí? A ver. No lo sé, no lo sé. No hay estatuillas de Limon ni nada. Ay, qué vértigo. Joder, qué mal lo llevo, ¿eh? Lo del vértigo. Pero sí, sí. Ha estado bien venir aquí. Espere, espere, por favor. Un segundo. Pues ala, vámonos. Lo más cercano con TP es para allá, ¿no? A ver. Para allá. Vamos para allá. Pero bueno, que me vais a seguir. Anda, mira. Si hay un cofre aquí. Fruta técnica de oscuridad, tiro tóxico y un zafiro. Oh, vale. Usilero de los vigilantes. Y sigue el tío, ¿eh? Son insistentes, pero que flipas. Ahora, ahora me doy a morir y reaparecer. Ahora lo hago. Pesados. Sois muy pesados, tío. Espérate. Lo voy a hacer aquí. No voy a hacer que se raye o algo. Ala. Venga. Que me dejen en paz, tío. Son muplastas, hombre. Pero, tío. Pero, tío. A ver, Kremis. O te quitas o igual. Vale. Y ahora. ¿Y ahora qué? Amigos. Espérate, que saco la pistola. ¡Hala! ¿Ya? ¿Se acabó la gilipollez? Parece que sí. Un Gumos. No me sorprende. Un Tocotoco. Y un Lunaris. Bueno, no me viene mal, ¿eh? No está mal. Mejora de parámetros. Un punto más al ataque. ¡Hombre! Por supuesto. Technology. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Nivel 42. ¡Oh, Dios! Escopeta de repetición. Fábrica de producción en cadena 2. Esto sí, lo quiero. Calefactor eléctrico. Y refrigerador eléctrico. ¿Cuál pillo? ¿El refrigerador? ¿O el otro? Este. El refrigerador. Y lo próximo el terascudo, ¿eh? Cuidado. Y lo vamos a poder hacer, además. Ah, mira. Y me puedo pillar esto. El set de calcopistolas. O venga, píllalo. Ya que está ahí. Y esto, desbloquéalo también. Ya que está ahí. ¿Algo más que pueda desbloquear? Parece ser que no. Seguramente, fuera de cámaras, ha dado el cambio a la casa. Porque, mira. Ya me han prendido fuego una pared. Casi se me prende todo. Bueno, bueno, bueno. La que podíamos haber liado. La que podíamos haber liado. La que podíamos haber liado.